Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despegue y olvide de una relación tóxica, cabezale La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juca y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltice de esa bota, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juca y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Donde están las mujeres solteras Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juca y botella Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Para allá, allá Siempre que tú me ves Ando con la combi entera Ready pa' lo que sea bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera Dale, prende otro blog Dale, prende otro blog Dale, prende otro blog Que creepy ya está en la cartera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera Baby, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Baby, tú sabes que yo Siempre que yo Siempre que yo Siempre ando con la cartera Espera Dale, prende otro blog Que creepy ya está en la cartera Y si quieres meter precio Una herramienta está dentro de la cartera Joder, vaya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Yeah, 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 yeah Saca, prende y sorprende Dile a to' esta gente Que por mí tú el año es cuatro veinte Las moñas violetas y cruyentes En dos los trobates que llegó Clemente Y métale con candela, Bonnie Métale con candela El creepy está en la cartera Billetes hasta en la suela, yeah Baby, como la nota trepa a ti Ella, yo me reba a ti Yeah, la cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran Y no tienen torque pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer quiere de mi aderezo Porque sabes que yo Ando siempre con la cartera Tera, dale, prende otro vlog Que creepy está en la cartera Tera, y si quieres sentir precio Yeah, la corta está en la cartera Tera, baby, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Tera, baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera, dale, prende otro vlog Que creepy dentro de la cartera Y si quieres meter precio La herramienta está dentro de la cartera Vaya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Tera, 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 tera Tera, ya, 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 ya Pasa la papa caliente Si se va que otros se prende Que el arabato se siente El humo ya está en el ambiente Hoy se quemará hasta ganar y 420 Ando más azotó que los timbales de estos puentes Brilla, ya, ya, que rola aquí prende el filiche De aquí salgo en el banchi bien volado haciendo huelica Y las muñas son verdes como el guason y Harley Y hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de Bob Marley La cartera en Louis es 100% en piel Y adentro tengo las muñas, las pacas y las cartier Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver Andamos ready y nos la dejamos caer Y ahora vamos a si bien Guayo, ye, guayo, ye Los bloones, los cantos que prendan los bloones Vamos a quemar como se supone Aquí todo el mundo va a quemar Brilla, ya, ya, y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Y la cara con la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Pula Mind Selecta Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, tengo otro blog El creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby, y esto se odio Vamos a bailar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, tengo otro blog El creepy está dentro de la cartera Y si quieres meter precio La herramienta está dentro de la cartera Baby, y esto se odio Vamos a bailar la noche entera, tera Regal, ya, ya, for Lanza That's funny I'm on the road Man, ya, yo, ya, for La entrevista Cush, 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 los cantos quieren creepy, 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 creepy Con las putas quieren cush, jajaja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como es, no toque y whiska Las gatas quieren cush, no quieren friska Prende un batón como el de la brisca Dos filis se queda viska Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Debe ser novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pide cuartos pa' todos estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculí Dos ojos rojos como el Chapulí Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el Gripzy 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 Y también tenemos cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cuch, 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 farfa Prende y me pierdo en el humo Floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quien Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae Jority en paquete en XTB en press De celular traqueo como el GPS Que el chibi se lo cobra a Morbo o tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Psiquética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acre pa' sembrar Te quito estos cabrones, me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así es que soy Pero ahora estoy fal' creepy, 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 creepy Tambien tenemos Cush,isés, Later Los banding quieren creepy, 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 creepy Tambien tenemos Cush,lage, Tail Lo que lande quieren creepy, 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 creepy Con la mimi quieren cush, 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 cush Y los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cush, yeah, yeah Bad Bunny, baby, baby Farb Traficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K Hear this music Hear this Drop Kings, baby Nosotros tenemos la corona y el trap, cabrones Go Sean Yo Farruko Ya mañana Visionaries, yeah ¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo volver contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen Yo chillen Lentamente Y que me ha hecho como sueño Lo soñé She's saucy Baby, baby Baby, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me haces sentir bien? Chilling, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un trance Solo te pido un trance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Y como sola tú lo sabías Y como sola tú lo sabías Y se lo bebe Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Yo chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen Yo chillen Báilame Farro Matiowa Báilame Romani Maestro Marley Dicen que soy un delincuente Morir a gente Es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le doy nada Porque a nadie le doy nada Gracias a Dios le doy porque Él me está Ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir a gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le doy nada Gracias a Dios le doy Gracias a Dios le doy porque Él me está Tantos cabrones que me odian Tantos cabrones que me odian Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Mi madre no para de llorar Sé que fallé Porque era su banal Y me convertía en Lucifer Y me superé Me cancelaron el show Y en la prisión Me quedan mal Y me buscaron por mil letras Y me metieron el pie Pero cincuenta millones Que irán mundial ya coroneln Y que me van a hacer Y estoy borracho de poder Y dicen que en este es el secret Y un hue puto soy Anuel Dicen que soy un delincuente Morir a gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le doy nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del T-6 se siente mal que el equipaje Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un marrato no me hace falta Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Jefe yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a arrestarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me la hablaron y yo callao' me quedé Difamaron, mutraron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Porque todo lo veo sin fin A nombrar al padre al hijo No están de meterme al pie Pero no van a joder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Solo yo estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con lo mío activao' Usted de todos me lo han daao' Ua Dicen que soy un delincuente Por ahí la gente es lo que habla Por mi que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente, morir a este es lo que habla Por mi que hablen que comen, porque a nadie me debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desesperes, me dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere, pero ¿sabes cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon y cuántos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos y es que los refranes generalistas Son para soldados que no nacieron para ser generales, en fin Si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir En soportar sin medir, cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer, por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a cortar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruco Friquendo Real hasta la muerte, oíste cabrón Brrr Braime Farru Braime Isi Braime Cel Real hasta la muerte, oíste bebé Lo intocable En la prisión y en la calle, oíste cabrón Brrr Ah El único que me puede buscar es Dios Aunque un ejército acampé contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante Él debe estaré confiado Brrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe, papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte, cabrón Música Agro Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que sea tuyo un mensaje de esto Yo sigo sintiendo que Tú estás hecha para mí Desde que te vi, te hablé, te conocí No dejo de pensar en ti Trépate así, así Que llegó el momento de besarte Tantemos la puerta Hagamos lo que es de nuestra imaginación Sin pedir permiso, mucho menos perdón Que en la noche es solo una Y el sol la ministra cuando se acaba Ya te tengo en mi cama, justo como lo soñaba Tu cuerpo me está llamando, el tiempo no se equivoca Trépate y bésame la boca Bésame la boca así, así Y calgué la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para ir con los de aquí Y de aquí Para ir con los de aquí Yo para ir junto a mí Welcome to Future Remix El capital de Ander, la leyenda Perruco Shard Boys Y el candy Phantom Desde la serie Jumbo El que produce solo From Miami Visionary Como un loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Y me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé Que tú quieres lo mismo que yo Ser el amor, perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta el lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo es tu y yo Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta Ni amigos ni familia Yo muestro por siempre Como dice en la Biblia Mi alma que me lava Y media naranja En mi corazón Tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Volviste conquistó Dame la mano Estás más segura Que nació para mí Mejoré y me pejora Somos tierra y agua Las nubes del cielo Beben lo que hago Sobran lo que quiero De mi felicidad Tú tienes la llave Más mía que es tuya Y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor Perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido Tu teme activa Me gusta esa faldita corta mami Me motiva A bailar contigo Sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Solta el cuello suavemente Sin importar lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Solta el cuello suavemente Sentirte para mí Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar A un recuerdo A un recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro Y me decía que ahí querías Que bajara el asiento Que ibas a treparte encima de mí Qué rico mami Tenerte aquí arriba de mí Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Do it your wine Do it your wine for me Mash up me mind mash up me body Do it your wine Do it your give it to me 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 baby Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Amos Duero Soy Por To Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate ¡Suscríbete al canal! 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 Estar esta noche en mi cuarto contigo Hájame un baile privado Que lo que quiero es darte castigo Ven, súbete Pon esas nalgas a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Adi man, disatac, adi dan disatac Demande me que ven pa' your body, make your beard in a grand disatac Make your pussy sing like song, get wet like pa'n disatac Make your get pa'n your knee back, say it na' de van disatac Skinny, oh, any time you see me Cock up your body, ya say this up, da me me No, so you ready, feel me Any time you a get me, so probably you happy Just bring it and give me You see me, so you a fuck with a singer Make your bomba, jump for ya weenah Hey, ven, súbete Y pon esas nalgas a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Dice mami, pon ese culo a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar No, no vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de tres pa'o Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el mundo como una asesina Como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una puta bien fina Ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche Se fue y nos pidió la propina Hey, ven, súbete Y pon esas nalgas a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Con todo ese culo a brincar Barruco Arcangel La Maravilla Conchets Nicky Jam Dímelo pa' a ver Rosan Nuestro amor es complicado Muy sofisticado El asunto entre tú y yo Creo que es exnovio tuyo No le queda orgullo Porque él sabe bien que yo Me ando loquito por él Y que tú estás loquita por mí Pero ya déjale claro Que siga por otro lado Creo que es hora de decir Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Que piense lo que quiera Que diga lo que quiera Tú te quedas conmigo, no importa Yo voy a encontrar la manera De que tú seas mía Más alejo en la real Dile que no lo quieres Que tú no lo aguantas Quieres lo confiar Que conmigo te quedaste Y ahora eres feliz Que tú no lo necesitas Porque me tienes a mí Olvídalo y dile adiós Olvídalo y dile adiós Olvídalo y dile adiós Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Él jamás te va a llenar como te lleno yo Él nunca te va a dar todo lo que te doy yo Él no sabe cómo se debe tratar una mujer Él no sé por qué Tú pierdes tu tiempo y aún estás con él Si conmigo tú la pasas rico Y yo nunca te voy a engañar Te prometo mi vida Que ese tipo nunca te vuelve a tocar Que se quede con todo No le reclame nada Y mente porque Esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Y se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo And we got the dział I declare Easy The drugs From Miami Shadow Now Amor es complicado Muy sofisticado En el asunto entre tú y yo Para irme, lados de aquí Y de aquí, para irme Yo, para ir junto a mí Bésame la boca así, así Quítate la ropa de encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, déjame la silueta De tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, que es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Te muero de ganas, de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si quieres sentirme, quieres sentirte No me voy a pasar la piel Desnúdame mi sentido, mítame látidos Pero esto se queda tu piel Na-na-na-eh 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 Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Yo no soy el mismo desde que te tengo En mi celular como contacto El que me conoce sabe que yo no contesto Excepto que sea tuyo un mensaje texto Yo sigo sintiendo que Tú estás hecha para mí Desde que te vi, te hablé, te conocí No dejo de pensar en ti Trépate así, así Que llegó el momento de besarte Tratemos la puerta Hagamos lo que es de nuestra imaginación Sin pedir permiso, mucho menos perdón Que en la noche solo una es Solo administrar cuando se acaba Yo te tengo en mi cama, justo como lo señalaba Tu cuerpo me está llamando, el tiempo no se equivoca Trépate y bésame la boca Bésame la boca así, así Y calque la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para ir, lejos de aquí Y de aquí, para ir Yo lo sé, ¿qué vais a pasar? Yo lo cuento a mí Y ya welcome to The Future Remix El capital de Ander La leyenda Y el caddy, el fandom desde la serie. Jumbo, el que produce solo, from Miami. Hola que tal, vengo a decirle un secreto, con mucho respeto tengo varias cosas que contar. Señorito tome asiento y conversemos de una vez, ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder. Pero si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos y pensar. Eso me asusta, si no sea nada malo pasó, entonces dime. Bueno. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con cupido y espero no estar mal. Con que cara, te atreves decir que te gusta mi hija, tienes agallas. Yo la protejo más que a mi vida, ella es mi sangre. Y no quiero que sufra su madre, no sabe de mí. Yo no creo en el amor ni en el destino. Jovencito, te quedo un mundo por vivir. Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice. Con una dama que tanto amé, que tanto quise. Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido, me cuesta aceptarlo. Es mi niña, es mi bebé. Y aunque lo extraño. Lo que no le haré daño. Es que el sentimiento de un padre, vale más que mil palabras. Con su permiso lo entiendo perfectamente. No quiero que malinterprete, lo siento. Solo vine hasta aquí para poderle decir. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con cupido y espero no estar mal. Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuida, ya solo son mis intenciones. Yo no creo, yo no creo ya en el amor. No se alteren, cálmese, yo no sé que lo noto molesto. Es que su hija nació para mí. Y no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí. Yo no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Tú sabes que me duele. Me lleva su hija, mi única intención es quererla y amarla. Yo no puedo ir de aquí hasta que diga que sí. Yo no puedo ir de aquí hasta que diga que sí. Yo no puedo ir de aquí hasta que diga que sí. Dime si te acuerdas de mí, de lo que vivimos tú y yo. Yo te quiero volver a ver, de nuevo quiero sentir tu bien y ver cuándo te vas a venir. Porque recordar es vivir, verte brincando encima, ve, 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 qué rico se debe sentir. Yo quiero hacerte mía, me da, ve, comerte de la cabeza, me lo ve, beso y de nuevo sentir tu bien. Yo quiero darte otra vez. Yo quiero hacerte mía, me da, ve, comerte de la cabeza, me lo ve, beso y de nuevo sentir tu bien. Yo quiero hacerte mía, me da, ve, comerte de nuevo sentir el bien. Yo quiero hacerte mía, me da, ve, beso y de nuevo sentir tu bien. Yo quiero hacerte mía, me da, ve, beso y de nuevo sentir tu bien. Yo era tu río cuatro días frío A ti te encanta como yo te doy Sabes como sos Pues tú pa' ti estoy Yo quiero serte mía, mi nave Como el de la cabeza en el ojo Me sentí de nuevo, sentí el duelo Yo quiero darte otra vez Yo quiero serte mía, mi nave Como el de la cabeza en el ojo Me sentí de nuevo, sentí el duelo Yo quiero darte otra vez Acabo de recordarte Te acuerdas cuando te metí a quermarte Con tan solo hablarte empezaste a mojarte Qué rico es recordarte Cuando te hacía mía, de noche y día Tú te venías, trapa encima de mí Tú más me pedías Tú esas noches que te hacía mía Cuando te metías, de noche y de día Con un maluma mami, me he encontrado Alguien que lo haga como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna jinga como tú Música No he encontrado a alguien que lo haga como tú, ninguna lo hace como tú, no me chinga como tú. Yo te quiero volver a ver, de nuevo quiero sentir tu piel, y ver cuándo te vas a venir. Porque recordar es vivir, verte brincando encima de mí, que rico se debe sentir. Yo quiero hacerte mía, como el de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel, yo quiero darte otra vez. Yo quiero hacerte mía, como el de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel, yo quiero darte otra vez. Pero what's up, bebé? Kermit. Esto es Carbon, bebé. Carbon Fiber Music. Neonasa. Kermit. Malario. Carbon Fiber Music. Molofarro. Swap season, nigga. Jejejeje. 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 Jejeje. 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 Solo me llamo a besándote Nos cortamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Ay, 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 ay Sin mi ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua ¡Suggy! Más oficia when the sun just a come down Be the beacon of all the water Just run calm Serum a drink make way of fun I'll be here for you when it's all done Girl, me la lie Lobo, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline You know I miss all over, love And now you sometimes gone Cuando el sol y el atardecer Yeah, 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 yeah Sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Adiós, sabemos que ya se escondió el sol Me gusta sentir arena en tu piel cuando me toca no huel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa caricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo El sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, dibujemos de un momento especial Ay, 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 yo Ni que clamp steps Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 do Ya loately, N.I.C.K. Ni que ni que ni qué ya You know we keep it global, not local Combination for the nation Yeroy Samana Shaggy Parruco Charo Torres From Miami I'm going to fight for music This is a car game I'm going to fight for them Hola, beba Como tu te amas Te amas Hola, beba Como tu te amas Te amas Timmy tu trago mami Hay lo que tu te motivas Y ferrear con tu amiga Es que andas soltera suelta Y esta bella hoy Yo señalo que tu quieres mas Con ese traje corte Yo no me conforme De que tu tienes algo mami Que me gusta Me deje llegar No se que es Lo unico que importa No pierdes mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aqui Que quiero hacerlo No pierdes mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aqui Que quiero hacerlo Que quiero hacerlo Ahi es que voy Ahi es que voy Detras de ti Ahi es que voy No te quite mami Tu sabes quien yo soy De arriba Me canta cuando te pone Tiki sin agresiva Para que no digas que yo me quite Eh 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 Ahora si que yo me activé Sabias que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Juntos a la pared Me le pegue Eh eh Sabias que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Juntos a la pared Me le pegue Eh eh Como la beba Como tu te amas Te amas Como la beba Como tu te amas Te amas Can you feel me? Rame La mano negra DJ Urba Los Evos Jedi New Force Me salientó Me bloque Farruko Seguimos comandando La foca y carretera Alex Gárgola Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima Que ya no sea el tuyo Ja 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 Too much Money Homie Tómalo como tu quieras Estaba booked out Orega con esa Estas sintiendo el tolque Estaba viendo el tolque Six million We have to die Choose one No Se nomina Se nomina No Sin No 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 Sin No 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 Sexual baby, sexual baby Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene peso Que rico besas, con sabor a fresa Pasa su lengüita, con delicadeza Tienes la destreza, hechiza en mi boca No te beses pello y enseguida te me alocas Me da tu cutucu y mil maripositas No muertes mi barriga y ya quiero hacerte cositas Si lo haces como besas, será todo perfecto No te llevas y aprovechamos el momento No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno Pasa su lengüita Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Pasa su lengüita Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Dime tu secreto ¿Cuál es el truco? Serán los besitos de más de quince minutos ¿Qué me tienes mal? Que no puedo saber Dime por favor, baby, que me tienes mal La primera me tiembla, me pongo ansioso Aunque sea pegado y sea famoso Un beso que me da, un beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno Sexual baby, sexual baby Buen Farruka Bigger name was beside you Living large Yeah Living a wondering about me and you, you know Family Menes Yeah Imperio Nasa Farruko Andich Musicólogo Menes Belly, ven Fenisual baby Abre Fries Abre Fries Abre Mira Abre Fries Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.